Apenas entré y observé ese robot tan imponente. Dije, esto es para mí, porque su imponencia era lo que hacía que yo sinceramente sintiera la máscara que necesitaba Marisela. Los retos más complejos porque dentro de la misma simpleza teníamos que lograr que el personaje cogiera fuerza. Está milimétricamente construido para que las piezas se encajen en el cuerpo. Disfruté muchísimo a Robot, lo disfruté, pero me sentía como fuerte. Me encanta que era como mi alter ego porque podía hacer cosas tan, tan distintas, tan distintas que era como que todo lo que no había hecho yo en mi vida lo pude hacer con Robot. Lo importante es que nos divertimos muchísimo. Gracias por tu sabiduría y por el poder.